En el gobierno Santos, el presupuesto específico en vivienda para población en situación de desplazamiento es de 400 mil millones, es decir, 20 veces más que el presupuesto del año 2003. De manera que yo sentí que tanto la Corte, tanto los magistrados de la Corte como la Comisión de Seguimiento y de alguna forma las entidades de control están acompañando o están reconociendo los esfuerzos que se han hecho en materia de vivienda prioritaria en el gobierno del presidente Santos para darle lo que ellos llaman el goce efectivo del derecho a tantas y tantas familias colombianas que lo necesitan. Trabajo que va respaldado por el reenfoque a la política de vivienda para atender a los desplazados, pues como reconoce la ministra desde el inicio del gobierno, el ministerio rediseñó la entrega de subsidios para asegurarse ahora que a ningún desplazado se le entreguen recursos si no hay un proyecto donde lo pueda ser efectivo y que esté garantizado el cierre financiero o el dinero que se necesita para pagar totalmente la vivienda. El gobierno nacional tiene toda la disposición, le ha dado toda la prioridad a la población en situación de desplazamiento, hemos modificado la política, de hecho ya hemos logrado que 23 mil familias de población desplazada tengan el goce efectivo del derecho a, es decir, una vivienda, no un subsidio, una vivienda. Esas 23 mil significa que hemos hecho la mitad de lo que se hizo en todo el periodo 2003-2011. Sin embargo, ante la complejidad del problema y a pesar del esfuerzo de la nación en la tarea de impulsar la construcción de vivienda para este segmento de la población, la ministra hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que ayuden en este propósito y dio algunos ejemplos contundentes. La problemática es absolutamente inmensa, inmensa y lo que nosotros estamos, yo estaría muy contenta como le respondía a uno de los magistrados de la corte si logramos hacer lo que nos hemos comprometido a hacer que es lograr el goce efectivo del derecho de un poco más de 100 mil familias. Esto no se ha logrado en la historia después de la sentencia T25, en verdad que si lo logramos es extraordinario y el gobierno nacional tiene toda la disposición. Pero las casas, nosotros no tenemos forma de gestionar suelo, de expedir licencias, de garantizar servicios públicos, es una competencia de la entidad territorial por orden constitucional y legal. Bogotá es una ciudad que tiene 75 mil familias en situación de desplazamiento, 75 mil registros de población desplazada, presentó un proyecto para 850 familias. De manera que ahí claramente muy tímido el esfuerzo de la entidad territorial en el año 2011. Lo mismo nos pasó en Medellín, hay 45 mil familias en situación de desplazamiento, presentaron un proyecto para 100 familias. Ante esta denuncia de la ministra, el magistrado Nilsson Pinilla dijo que los mandatarios municipales no pueden seguir burlando la constitución. En esta audiencia de la corte constitucional, además del gobierno nacional, participaron los órganos de control, la comisión de seguimiento, la ONU y la academia.